El sombrero de Paja Toquilla nace en el Ecuador. Ahora es identificado internacionalmente como patrimonio cultural intangible de la humanidad. Su vida comercial aproximadamente data de unos 200 años cuando fue comercializado en Panamá. Y de aquí que se origina el error histórico de creer que su origen está ligado a Panamá cuando su verdadera producción es desde el Ecuador. Cuando fuimos hacia la comunidad de Pile en la provincia de Manaví pudimos identificar que no estaban siendo bien remunerados para el trabajo que representa el hacer un sombrero de Paja Toquilla y que teníamos un gran trabajo ahí para añadir valor al producto para poder llevarlo a mercados de lujo como lo que verdaderamente es una artesanía de primer nivel y de esta manera poder estar en la posición de pagar mejores precios de generar motivación y valoración en los artesanos. A mí y mi papá me enseñaron a los 12 años a tejer. Aquí en esta comunidad hacemos el sombrero más fino del mundo. Nosotros vimos el sombrero. Yo espero que me siga comprando y que tenga cliente él para que así me compre mi sombrero. Diosito le ruego que me siga así, estar buena y que me dé fuerza para seguir tejiendo cuando pueda. Queremos empoderar a toda la comunidad para que se den cuenta de lo que vale la herencia y la cultura que llevan en sus manos y revalorizar de esta manera no solamente el producto, sino darles a ellos el espacio principal como artistas y reconocimiento que se merecen. Nuestro proceso de internacionalización empezó desde el primer año, cuando viajamos para hacer el estudio de mercado en Europa. Hemos ya logrado trabajar regularmente con boutiques y representaciones alrededor del mundo. Están ya comercializando nuestros productos y la idea es seguir en esa expansión. Fue durante este proceso que pudimos experimentar en cuanto al tema de logística y verdaderamente sí tuvimos que pasar algunas pruebas. Un envío que hicimos para el Medio Oriente. Se demoraron no solamente en entregar los sombreros, sino que perdieron el tracking del paquete. Para el momento en que el paquete fue entregado a nuestro cliente, todos los sombreros llegaron cubiertos por una capa de moho. Hemos conseguido un aliado ideal y estratégico que nos permite tener confianza no solo a nosotros, sino a nuestro cliente final. Cuando el cliente ve que trabajamos con DHL, sabe que su sombrero le va a llegar en menos de cuatro días y que es algo seguro. Uno tiene precio el poder tener la tranquilidad que tenemos hoy en día de saber que tenemos el apoyo y el respaldo de una empresa como DHL, que garantiza el servicio y está completamente alineado con nuestra filosofía de excelencia, de dar el mejor de los servicios, de llegar a tiempo, de estar a la altura y generar valor para un producto como el que tratamos. Es una relación de confianza. Cuando se han presentado inconvenientes, cuando hemos tenido dudas, siempre han sabido estar ahí para resolverlos. Hemos podido contar con ese apoyo constante. Y verdaderamente eso es lo que nos da mucha alegría y sabemos que hemos tomado una excelente decisión en confiar en nuestra logística a DHL. Nosotros soñamos con llevar a las artesanías del Ecuador, al sombrero, paja, toquilla, al nivel más alto de una marca que se pueda comparar con las marcas internacionales de renombre. Llegar a ser parte de una transformación desde el origen y que toque a cada una de las personas que vienen en contacto con los sombreros alrededor del mundo. Y ahora sentimos verdaderamente que el equipo de DHL es parte de nuestro equipo y nuestra familia simplemente creció.